La extraña muerte de Franklin Buster. ¿Pero quién era él? Franklin Buster trabajaba en la PTJ, en la Policía Técnica Judicial, aquí en Panamá. Él estaba a cargo de la unidad sensitiva que investigaba casos de drogas. Su último caso era sobre un colombiano que venía a Panamá a recibir cargamentos de droga. ¿Pero cómo fueron los hechos? Como todos los días, Franklin Buster, a la hora del almuerzo, abre la nevera. Saca su comida, que esta vez era arroz con pescado. Luego de consumir sus alimentos, empezó a retorcerse en el comedor de la institución. Una compañera lo ve y le pregunta a Franklin, ¿qué te pasa? Llévame al hospital, pero a un hospital privado que yo pago. Rápidamente, su compañera de trabajo lo lleva al hospital. Luego de agonizar varios días, Franklin Buster muere. En la autopsia aparece un órgano fosforado o veneno, que se supone que fue introducido en su comida. ¿Pero quién lo hizo? Un testigo protegido informa que a tres personas le pagaron 500 mil dólares para esto. Pero estas tres personas fueron sobreseguidas por un tribunal. ¿Pero quién mató a Franklin Buster? ¿Por qué? ¿Será por las investigaciones que realizaba al colombiano que venía a Panamá a recibir cargamentos de droga? En este caso, participó el FBI y la DEA. Y todavía no se ha podido determinar quién mató a Franklin Buster. La reconocida periodista Adelita Curyat escribió un libro que se llama Tras las huellas del narcotráfico, que hace un resumen de las investigaciones del caso de Franklin Buster. Este es otro caso sin resolver en Panamá. ¡Suscríbete al canal!